¿Qué es el servicio de perinatólogos? Nuestro servicio está conformado por varias unidades. Tenemos ginecología general, tenemos obstetricia, hacemos cirugía mínimamente invasiva, sobre todo cirugías ambulatorias como la histeroscopia, las biopsias, ese tipo de procedimientos. Además, contamos con un servicio especializado de perinatólogos que hacen diagnóstico prenatal. Además de ello, se hacen pruebas necesarias durante el primer trimestre, diferentes evaluaciones, todo lo que según vaya requiriendo nuestras pacientitas. Contamos con servicios de apoyo como el servicio de quirófano, el servicio de anestesia, el servicio de neonatología y de lactancia materna. Además de ello, contamos con diferentes especialistas, especialistas en fertilidad, en cirugía mínimamente invasiva, en la paroscopia, en piso pélvico, en cosmetoginecología, que pueden brindar apoyo a cada una de estas pacientes. En nuestro servicio se realizan diferentes, digamos, estudios, todo en la unidad ambulatoria que tenemos ahí en sala de paro. En cuanto a la parte obstétrica, se realizan también muchísimos estudios. En el servicio trabaja 24 horas de los 7 días de la semana. Todo este elemento es necesario para llevar adecuadamente un control prenatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!